Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, yo lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo cumpleaños, no te mando al cuidado, no te culpo del pasado. Amor, tranquilo, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado. Amor, tranquilo, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado. Amor, tranquilo, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado, no te mando al cuidado. Amor, no sé no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme un amor Y si ya no puedo verte Y ojalá que tenga suerte Tú lo ve, la vida es así Tú quedas y yo me quedo aquí Yo verás y yo no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ve, la vida es así Tú quedas y yo me quedo aquí Y yo me darás y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Tú quedas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Tú quedas y yo me quedo aquí Y yo me darás y yo no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y yo me quedo aquí Gracias por ver el video.